Calendario Escolar 2021-2022, mes de enero. Día 1. Año Nuevo. Día 4. Día Mundial del Braille. Día 5. Promulgación de la Ley de Personas con Discapacidad. Día 6. Día Nacional del Deporte. Día 7. Inicio del Segundo Momento Pedagógico para Todos los Niveles y Modalidades. Día 7 al 31. Inicio del Proceso de la Modificación de la Matrícula Periodo Escolar 2021-2022 en el Sistema de Gestión Escolar. Día 7 al día 31. Registros de Evaluación Continua del Segundo Momento Pedagógico de las áreas de aprendizaje y las áreas de formación en todos los niveles y modalidades de educación especial del subsistema de educación básica. Día 10. Muerte de Ezequiel Zamora. 1860. Fase Circuito Municipal del Festival de la Clase de Educación Física. Día 10 al 14. Encuentro Deportivos Recreativos del Personal del Magisterio. Día 12. Natalicio de Juana Ramírez, la Avanzadora. 1790. Día Nacional del Títere. Día 15. Día del Maestro y la Maestra. Creación de la Sociedad Bolivariana Venezolana de Maestros de Instrucción Primaria. 1932. Día 17. Fiesta Pedagógica. Así se trabaja en escuelas bolivarianas. Semana del Deporte y la Recreación en Educación Primaria. Del día 17 al 31. Reto Estudiantil de Ciencias. Fase Institucional. Día 18. Lanzamiento del Proceso Formativo de las Voceras y Voceros del MBF. Del día 18 al 29. Juramentación de Brigadas de Seguridad Escolar conformadas y debidamente capacitadas. Día 21. Llegada de José Martí a Caracas. 1881. Coloquio Curricular. Día 23. Derrocamiento del General Marcos Pérez Jiménez. 1958. Natalicio de José Francisco Bermúdez. 1782. Día 24. Evaluación del tercer momento del área pendiente en el nivel de Educación Media General y Media Técnica. Del día 24 al 28. Directorio Nacional del MBF. Día 26. Día Mundial de la Educación Ambiental. Día 28. Conmemoración de los pioneros en la creación y aportes de la Micromisión Simón Rodríguez en Venezuela. Día 29. Día del Trabajador Social. Día 30. Día Escolar de la Paz. Convivencia y no violencia. Conmemoración de la muerte de Mahatma Gandhi. Día 31. Muerte de José Félix Rivas. 1815. No. 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 Gracias por ver el video.